Tras un nuevo comité policial, el jefe de la Defensa Nacional en la Araucanía confirmó que se va a ampliar el contingente para resguardar zonas con historial de hechos de violencia en las próximas votaciones del plebiscito de salida de este domingo. La región va a recibir contingente de refuerzo. Se va a hacer una estrategia de ocupamiento en los distintos lugares conforme a la información de inteligencia para poder resguardar aquellos lugares que sean más sencillos. Lo que indica es la situación de inteligencia en el momento porque la situación de seguridad es dinámica. No son los mismos lugares que pudieron haber afectado para la última elección. Eso se va evaluando día a día. Insisto, no es la primera vez que esto se hace. Se ha hecho con éxito en el pasado y se va a realizar nuevamente esta vez. Nosotros vamos a materializar la seguridad interna de los locales de votación y paralelamente vamos a mantener las actividades de resguardo de violencia rural con respecto a lo que dice en relación al estado de excepción constitucional de emergencia. Durante este año en la región de la Araucanía se han registrado 127 atentados. El jefe de la Defensa Nacional indicó en este comité que durante el mes de noviembre se ha registrado una baja, siendo el mes con menos ataques en lo que va del año. En otros temas de seguridad, la autoridad del ejército dijo que desde que entró en vigencia la ley de usurpación, dos predios han sido desalojados en la Araucanía.